Ahora sí, me dijo. A Bulla. Aquí es Marendona. ¿Queremos ganar? ¿Quién quiere la amplia? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere la amplia? ¿Quién quiere eso? Muy buenas tardes para todos, muy buenos días para todas las personas que van a ver Que van a ver esta situación de estas familias, de estas familias que lo único que exigen son sus derechos De lo único que exigen son el derecho al libre proceso, el derecho a la vida, el derecho a un patrimonio digno El derecho a la igualdad, que estamos desde las 7 de la mañana, que venimos en una manifestación pacífica Donde claramente y donde podemos evidenciar que no hay protección para los derechos de estas familias Que no hay protección para las personas en condición de discapacidad Que no hay protección para los niños menores de edad Que no hay protección para el adulto mayor Que no hay protección para la ejecución de esta acción popular Aquí claramente vemos que los entes encargados de este proceso Solo se limitan a impartir órdenes que atentan contra la vida de la sociedad Que atentan contra la vida de estas comunidades Que atentan con su patrimonio y que llevan más de 22 años con su propiedad Que llevan más de 15 años con sus servicios públicos Que obtuvieron con su patrimonio, con su esfuerzo, con su capital Y que hoy, después de 16 años, que se entabló una acción popular Ordenada por un juez de la república Que en su momento no se le dio cumplimiento Y que hoy, en el 2022, después de 16 años Y que ya es un caso superado De que ya tenemos unos servicios públicos De que ya tenemos una vivienda digna Que ya vivimos humanamente Entonces, quieren imponer esta acción popular Pero no por lo que fue creada No por lo que fue creada Sino, por otra cosa Por quedarse con el terreno Manifestando que estamos en zona de riesgo Manifestando que es un peligro estar allí Cuando tenemos el derecho a la igualdad Cuando alrededor del aeropuerto Hay habitantes Hay comunidades En las mismas condiciones que nosotros Y en la misma área de nosotros Por eso, en esta mañana Claramente podemos evidenciar Que en Yopal, Casanare No va a haber un ente Que vele por los derechos de estas familias Que vele por la propiedad privada de estas familias ¿El nombre del municipio de qué? De los barrios Villarrita y Cimarrón Son dos barrios Que se crearon Como se han creado Los barrios en Yopal, Casanare Mediante escritura pública Mediante una organización Un plan de loteo En el uso de la buena fe Donde se hizo todo el procedimiento Para poder ser legalizados Donde hemos puesto los servicios públicos Con nuestros esfuerzos Donde todas las inversiones Han sido con nuestros esfuerzos Y lo único que hemos recibido Son atropellos Por esta acción popular Que se fue fundada En una base irrónea Que fue creada Bajo unas irregularidades Que no se investigó Que esto era una propiedad privada Y que una propiedad privada No se puede entablar Una acción popular Voy a ver si hago un directo Voy a mandarlo a la base A ver si me hace un directo Y en la radio Y en la radio Por favor Nos están violando Pero Petro subió Esto va a cambiar 20 años Nosotros esperamos Por lo menos que están afanados Quitándonos los servicios Porque esto va a cambiar Entonces aquí claramente vemos Que aquí en la administración municipal Y departamental Que en Yopalca Sanare No vamos a tener corrupción No vamos a tener el derecho A libre proceso No vamos a tener el derecho A vivir dignamente No vamos a tener el derecho A la igualdad Como lo tienen las personas Que están alrededor de nosotros Alrededor y en las mismas condiciones Todos estos barrios Han sido legalizados Se está legalizando La bendición Se está legalizando barrios Que tenían problemas jurídicos Realmente Realmente problemas graves Realmente problemas Que manifestaban Que eran previos Ilegales Que eran previos Que tenían procesos Por delincuencia Por corrupción Y a ellos Se están legalizando Y a nosotros Que compramos Dictamente A nosotros Que nos esforzamos Por sacar un dinero Para comprar un lote Para no tener que pedirle A la administración Ni a ningún ente Nos quieren despropiar No hay ninguna invasión Que en este momento Yopalca Sanare Se le esté tentando Quitándole los servicios públicos No la hay No la he escuchado Y Cimarron y Villarrita Si lo están afectando Si le están vulnerando Sus derechos Que es una propiedad privada Entonces Invito a cualquier persona A cualquier ciudadano A cualquier líder social A cualquier líder comunal A cualquier abogado A cualquier ente Que quiera apoyar esta situación Que quiera apoyar esta necesidad Esto no es un capricho Esto no es una necesidad A esas personas De buen corazón Los invito A que nos escuchen A que conozcan La realidad De este proceso A que conozcan La realidad De nuestra familia Y la realidad De cómo Logramos obtener Esta propiedad Y que nos apoyen Nos vamos a ir Si nos tenemos que ir Hasta Bogotá Si nos tenemos que ir Hasta donde sea Pertinente Pertinente Vamos a ir Pero exigimos el derecho Exigimos el derecho A una vivienda digna A un patrimonio A un patrimonio Y una propiedad Que obtuvimos De buena manera Debemos el derecho A explotarlo A beneficiarnos de ello Y a no seguir A no seguir en este proceso Son 22 años Que nos han negado El transporte Que nos han negado Los servicios públicos Que nos han negado Todo Todos nos han negado Que nos obligaron A tener una matrícula De servicios públicos De estrato 4 Porque ahí Si somos propietarios Porque ahí Si somos propiedad privada Entonces Invito a todos estos entes A todas estas personas De buen corazón Que nos quieran apoyar ¿A quién le digo? Para que Me llame Alciso Alpanzo Y tengo algún directo ¿Se van ahí? Es que no me contesta Mi jefe Si hago un directo ¿Y dónde van a estar Más tarde? Es que no entiende La problemática Pase en la entrevista Que nos happened un dia Porque para que quale